Mejor que el presidente de la situación nacional con la política de gobierno de la ciudad Bueno, ya como lo que usted está en Percibio en el Cámara es dar una entrega de motossocialistas a todo lo que es el sector localizado operativa de la democracia, adquirida la procesión en la cual nosotros, bueno, ya es de la actual entrega que es por el que la gente es la de la motossocialista a los sectores localizados en la cual nosotros traen beneficios, MGPS, traen un sitio a todos bien y viene con una policía de responsabilidad civil. A lo largo de todo esto, bueno, como ustedes saben que hemos visto, de que, bueno, que hemos tenido un puente, el sector que hemos utilizado ha sido golpeado tratadamente por el AMPA, y entonces hemos tratado de manera de con esta foto minimizar un poco todo lo que es este sistema de robo que se tiene ahorita esta gente. Ya con esta foto vamos a minimizar todos esos robo que se están haciendo ahorita con todo este sistema de rastreo satelital, en la cual, bueno, quiero también informar también por este medio de que muy pronto también vamos a soltar también todo lo que son cooperativas de mototaxi, de mototaxi solo para mujeres, en la cual, de la que va a ser la garante, de la que se va a encargar de todo lo que es el sistema de todas estas líneas de mototaxi que se van a soltar solo para mujeres, es mi persona que tengo al lado, de la sala, que es la que se va a encargar de todo lo que es el sistema de estas líneas de mototaxi, en la cual estamos ahorita en pleno proceso de soltar este beneficio también a las mujeres, para que también tengamos una cartera creaticia y lo vamos a hacer a través de un proyecto también que tenemos, de un proyecto que es el mismo proyecto que tenemos también con la gente de la empresa Corizán Motovera, con el camarada Carlos Herrera, y el presidente de la motovera, Elías Beirutti, que es el que también nos está prestando todo el apoyo correspondiente en todo lo que es lo que estamos viendo actualmente ahorita, y en la cual, bueno, no sé qué más decir, porque todo lo que está viendo es lo que está viendo en este sector y estas unidades nuevas y listas, ojo, y listas para la batalla que vamos a presentar el 7 de octubre a ratificar al nuestro comandante de buena calidad, igualmente quisiera decir que nuestra empresa nació en revolución y ha crecido en revolución, por eso es el apoyo que les preocupo que estamos dando a la motocicleta, y ahora le vamos a dar apoyo a la mujer por la igualdad de gente, porque la mujer se va a sentir segura a montarse en un taxi solo con la mujer, un proyecto nuevo, novedoso y esperamos un proyecto que le da más fuente de trabajo a la madre soltera que muchos hay en Venezuela que pueden cumplir una función social a través de esta beneficio, ahora, con el servicio del taxi, sobre todo a la mujer. Gracias a la mujer, gracias primeramente a Dios y a las personas que han colaborado con nosotros a la Vera, el presidente de la Vera, el señor Gustavo Martínez y también que ha hecho posible esto, el presidente que nos ha apoyado el presidente de la República, el señor Gustavo Martínez y queremos que sepa que estamos muy contentos, gracias a Dios, mucho más conocer mucho más otras líneas colectivas del área metropolitana y queremos que sepa la gente de Caracas y del área metropolitana que utilizan los servicios, que estamos bien para servirles, que estamos bien para presentar un servicio y bueno, gracias a todas las personas que están presentes y bueno, ustedes están viendo aquí, estamos muy contentos por la moto Vera que estamos recibiendo, gracias a la Vera, a la escándida de Caracas, a más gente, por darnos este crédito de esta moto, al señor Gustavo y bueno, y estamos muy contentos que ustedes ven aquí este acto público, por la moto de estos créditos que nos favorecen a nosotros para trabajar dignamente. Estamos apoyando al sector motorizado con esta iniciativa y estamos otorgando el financiamiento para que estas motos sean entregadas a cada uno de estos motorizados. También estamos invitando a las motores motorizadas para que se incluyan también en este nuevo trabajo que es fototaxi. Bueno mi gente, aquí estamos con la gente de la Asociación Motorizada trabajando para la gran victoria del 7 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!